Muy buenas machacas, bienvenidos y machacas, estamos de nuevo en otro combate de la ronda 2 del machaca torneo, señores, madre mía que combatazos estamos viendo y vamos con otro en el que se van a enfrentar Miuku 78 contra Dark Commander o lo que viene siendo lo mismo, Miurish contra Alec, ¿vale gente? Así que sin más dilación señores, vamos a darle caña a estos pedazos de combates, ¡vamos al lío! Aquí comienza otro pedazo de combate brutal en machaca torneo, señores, en el que Miurish quiere combatir contra Alec, así que adelante con esos Pokémon que aparecen en el campo de batalla por parte de Alec, un pedazo de Gengar y un Uxie por parte de Miurish, ¡cuidadito! Aquí comienza tirándole ya directamente un Mofa en toda la cara de ese Miurish para que no meta cosas malvadas como esa pantalla de luz que iba a meter para ayudar a su equipete, decide retirarlo y volver a la pokebola, ya que se puede comer un bolas, hombre, puede ser muy eficaz Y aparece Scrafty para recibirlo tranquilamente, vamos a ver el daño que le hace, como veis al ser divo siniestro, lo aguanta sin problema señores, pero sorpresita, brillo mágico, suelen llevarlo de vez en cuando lo Gengar Y acá se Scrafty señores, madre mía, que el primer Pokémon así de un plumerazo se va al primer Pokémon de Miurish, este Gengar de Alec Y vuelve al campo de batalla con otro Pokémon Miurish, esta vez es un pedazo de Dragonite que puede bostearse en un Danza Dragón, todo lo conocemos ahí, está, comienza el primer Danza Dragón Y en cambio enfrente delante tiene un pedazo de Forretress, un Pokémon muy defensivo por la parte física que puede empezar a meter Warrioria en el campo y molestar, tirar un giro o bola y hacer daño a Pokémon muy rápido Decide retirar ese Dragonite y aprovecha muy bien el turno para meter las trampas rocas señores Y este Charizard entra antes al campo de batalla de que estuvieran las trampas rocas, por lo tanto no se hace daño y puede mega evolucionar señores También es un Charizard X, ya tenemos dos dragones señores, dos Pokémon de tipo Dragon por parte de Miurish Se va a empezar a bostear también con el Danza Dragón, viene también por la parte física, así que mucho cuidadito porque este pedazo de bicho puede hacer unos destrozos monumentales De giro o bola, vamos a ver cuánto daño le quita ese mega Charizard X, no es muy difícil, lo aguanta perfectamente al ser de tipo acero y ser Charizard X de tipo fuego, demolición, ataque tipo lucha Que tampoco le quita demasiado el tener las defensas físicas tan elevadas a otro giro, por lo que se me está intentando desgastarlo poquito a poquito Pero no es suficiente creo yo y ese Charizard X puede seguir haciendo destrozos señores o intentar bostearse de nuevo Milotic esta vez en el campo de batalla, ahí está, vuelve otro Danza Dragón para intentar hacer más daño todavía, velocidad brutal si cabe Vamos a ver Milotic si puede aguantar un golpe de este pedazo de bicho, garra dragón que se lo va a llevar, vamos a ver Milotic a 5 PS, no, cae gente, cae Ha sido un fallo visual por mi parte señores, madre mía, pensaba que aguantaba 5 PS pero no, aparece Conkeldur que va a tirar un ultra puño para intentar atacar primero Pero yo creo que va a estar muy difícil para dar ese Charizard X en Vita y no se va a estampar contra Conkeldur y lo va a reventar gente Madre mía, madre mía señores, otro Pokémon que cae, de repente está reventando ese Charizard X y se le está yendo las posibilidades de victoria Cayendo tantos Pokémon y aparece ahora quien gana en el campo de batalla, tampoco va a resistir otro garra dragón Pero ya va la banda Focus, ¿por qué no ha hecho esto antes? Podría haberlo aguantado perfectamente antes y haberlo rematado con un bombalodo igual que ha hecho ahora Pero antes sin sacrificar a dos pedazos de Pokémon como viene siendo Conkeldur y Milotic Madre mía gente, que desparraba ha hecho ese pedazo de Mega Charizard X Aparece en el campo de batalla un Alakazam que es más rápido que el Gengar y puede destrozarlo con un ataque tipo psíquico Ahí está, se lo va a comer Rotom esta vez, madre mía que barbaridad de quita Utención, cuidadito porque ese Scar me había tirado un sofoco pero lo ha fallado ese Rotom Mala suerte ahora para Alec, le cae un crítico del Bola Sombra aunque no es para nada necesario ni mucho menos Y se vuelve de nuevo a su Poké Ball, madre mía gente, vaya combate de hostias monumentales por todas partes señores Aparece un pedazo de Charizard X también por la parte de Alec, Mega evolucionando Puede reventar a ese Alakazam si le aguanta un golpe ya que es más lento Pero si consigue meterse el Danza Dragón y luego atacarlo puede reventar de manera espectacular Se la puede devolver, se come de momento un psíquico que le baja defensa especial Y ahí viene el Danza Dragón señores, se puede complicar aquí el asunto Se puede complicar aquí el asunto Vamos a ver, madre mía señores, Garra Umbria Menuda sorpresita tenía reservada para ese Alakazam con el Danza Dragón más rápido Y lo remata a otro Pokémon que se va a la Poké Ball de Miuri señores Vuelve con Dragonite pero no sé yo que va a hacer gente sorpresita también Velocidad extrema, hay veces que estos Dragonites la lleva para adelantarse en la velocidad Ahí está arrebatando ese pedazo de Mega Charizard X señores Y ha caído a las 2 Megas por parte de los dos equipos, precisamente la misma Mega Tira de Roca afilada para intentar hacerle algo de daño a ese Forretress Aunque lo aguanta perfectamente Ya hemos dicho que es un muro espectacular por la parte física Y este intenta desgastarlo con los Giro Bola Si se mete el Danza Dragón en el Giro Bola le haría más daño Por eso creo yo que no lo está metiendo Miuri con el Dragonite Pero madre mía gente, avanza mucho más rápido el daño del Giro Bola que el del Roca afilada No sé yo si le compensa igualmente esto Si tuviera Ruse podría curar tal vez ese Dragonite Pero parece ser que no lo tiene Golpe crítico encima aunque no hacía falta para nada Y decide sacrificar a Dragonite Ya que solo le queda Dragonite y Uxxi Gente lo tiene muy pero que muy complicado Se hace un poquito de daño con las trampas Roca retira a Lecaforre 3 Y va a aparecer en el campo de batalla Gengar Pokémon que puede reventar tranquilamente a Uxxi Que tira al reflejo por tirar algo Porque yo creo que no le va a servir de prácticamente nada Porque con Bola Sombra lo puede reventar Vaya que daba otro Pokémon señores El último Pokémon aparte de Uxxi Ahora sí, Haulucha se va a hacer un poquito de daño Con las trampas rocas Ha metido el reflejo para que Haulucha esté bien a gustito Se come un mofa Un mofa perdón Que iba dirigido para ese Haulucha Pero con brillo mágico Se adelanta Gengar que es más rápido de momento Y con un golpe crítico Aunque no sé si era necesario Remata a otro Pokémon Espectacular Ese Haulucha Atacante por la parte física De Miurri Vuelve Uxxi Ahora sí que sí El último Pokémon del combate Del lado de Miurri Bola Sombra Lo consigue aguantar Pero no tiene nada más Me da mis señores No tiene nada con qué atacar Tira a las trampas rocas por tirar algo Pero con otro Bola Sombra Se va a ir de nuevo a su Pokémon Y Alec con este pedazo de Gengar Se va a llevar la victoria Pedazo de combate señores Súper ofensivo Súper rápido No han parado de irse de hostias Y de manera espectacular prácticamente No ha habido ningún Pokémon en plan defensivo O al menos no se ha podido ver Debido a tanto ataque Con esos Mega Charizard X Etcétera Madre mía gente Espectacular Los combates de esta segunda ronda De octavos de final Vamos a ver cómo queda la clasificación Porque vamos a ver Cómo Dark Commander Que era Alec Avanza de posición Hacia los cuartos de final Gente Así que ya se va estrechando El cerco señores Ya se va acercando Poquito a poquito Poquito El final del torneo Madre mía gente Que vaya más espectacular Por cierto Comentar que los que me faltáis Por enviar los combates Lo hagáis lo antes posible Por favor Porque me van faltando ya combates Señores Ya no tengo casi ninguno Por aquí preparado Para grabar el próximo día Así que necesito que me los mandéis Pero ya Así que espabilad Por ahí poneros En contacto con vuestros rivales Por el Twitter Y si veis que no os contacta Contactad conmigo Para decírmelo Y avisarme ¿Vale? Así intentaré yo contactar con ellos Y si no Pues veremos Qué es lo que pasa gente Así que nada Machaca de graña Espero que os haya gustado Nos vemos Y hasta la próxima Hasta la próxima